Hoy vengo a platicarles de cómo me llevo con los amorosos, tanto con los nuevos, con los viejos. Con los viejos ya ni me perezas y con los nuevos estoy empezando a conocerlos y a llevarme bien. Pero ayer me dio curiosidad de una de las chicas nuevas, porque en su portal no la vi que bailara, dio ahí como que un paso raro, no coordinaba mucho y ella aquí se vino a presentar como bailarina profesional. Es esta niña nueva, ¿cómo se llama? Liv, Liv. A la que comparan con Pamela, que por cierto, Pamela solo hay una y es mi amiga. Entonces, yo me gustaría a ella invitarla a un duelo de baile para ver si realmente sí es bailarina profesional. ¡Órale, Liv! Pues ella pidió el duelo, me conste que no fui yo. Un reto de baile, Liv. Digo, ella pidió el duelo, no fui yo, pues ya la gente dirá que baila mejor, ¿no? ¿Pero aceptas este duelo de baile? ¡Claro! ¡En este momento! ¡Sí! ¡Al centro, a la pista! ¡Danny Monique! La fiesta la llevo en mis cienes, yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene y a quien nadie se quiere. Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies. Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel. Y toda mi gente se mueve. La fiesta la llevo en mis cienes, yo soy la reina de los nenes. Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. Muy bien, chicas. Bien, los dos, un aplauso para las dos, ¿lo hicieron? ¡Excelente! ¡Buen duelo! Estamos a punto de ver al último equipo de baile de verano de Enamorándonos. Y aquí están, Quetzal, Fernanda, Ricardo, Anelisa, Benjur y Jonathan. Y ellos se llaman Los Infinity. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para los Infinity! Mi querida Jenny, con un rafael venga la alegría, empezamos contigo. Pues, la verdad, híjole, es que ni los vi porque estuve viendo al bailarín Ernesto, felicidades, La verdad, me jaló la mirada y, niñas, no me gustó. Perdón, siete. ¿Siete? Mi Andy Escalona. Ay, ¿no te gustó? Ay, yo te quiero convencer. Niñas, jeans para todas. A mí sí me gustaron mucho. Sobre todo Quetzal. Ay, Quetzal, me gustaste mucho. O sea, tu sonrisa y tu onda, no sé. ¿Y cómo te abriste así al final? ¿Así como? ¿Qué es? Así se abriste. ¿En segunda? Sí, en segunda. Hizo un esplín a la él. Un esplín. ¿Y qué calificación les da, Andy? Pues, nos gustaron un ocho. Ay, Jenny. Ocho. Muy bien. Felipe. Bueno, yo de todos los bailes que he visto, todos los grupos, creo que ustedes han sido las más descoordinadas. Con cara de preocupación, no sé en qué estaban pensando, si en la cuenta del baile o en qué. Quetzal, tú le echaste ganas, llamaste la atención, se ve que te esforzabas y yo les voy a dar un seis. Un seis. ¿Fredo Cassini? Yo les doy un siete porque tenían actitud, derroche de energía, le echaron ganas. Unas se reían, unas no se reían, pero bueno, yo creo que es muy bien. Siete. Siete. Ahí están las calificaciones de nuestro jurado. Es el coreógrafo. Adelante, por favor. Preséntenos a su coreógrafo. ¿Y a quién nominamos? Lo que pasa es, Jonathan, nuestro compañero Jonathan y Benjur, pero Jonathan tuvo una lesión en el viaje que hubo a Toluca. Así que, mi modo, Benjur y Jonathan quedan sentenciados, señores. Pasen, por favor. Jenny, por favor, dinos que cuando uno es profesional, cuando uno es un bailarín profesional, pues con todo y lesiones, tienen que bailar. Sí, la verdad, sí, yo he bailado con lesiones en el cuello, en la espalda, he quitado las muertas para poder, bueno, ir a un concurso y la verdad, pero pues ni modo. Hay veces que no son profesionales. Así es, se dice, el show debe continuar, pase lo que pase. A ver, no sé si anda por ahí, Tiffany, Tiffany, ya que te tengo por aquí, me dicen que es muy como tu perfil. ¿Quieres para que Cogwell baile un poquito contigo? Vente, Cogwell. Ay, el Cogwell dijo, mi perfil sí es. Baja, baja, música. Esto no te va a decir que bailamos tú. Claro. Mi música los tiene fuerte, bailando y se baila así. Muy bien, chicas. Muy bien, chicas.